¿Qué os parece si vemos un vídeo más de comida? De una comida que no nos haga replantearnos nuestra existencia. Decidme, ¿os apetece que veamos un vídeo de comida que no sea terriblemente perturbador? ¿Lo intentamos? Vamos a ver un vídeo de comida que no sea perturbador. Uno de los pescados más comunes, más económicos y que encontramos en todas partes es este. La mojarra o la tilapia. Esta es la tilapia roja. Es un pescado ideal para freír en el disco. A mí me gusta que venga así, mira, enterito. Aquí le quitaron nada más esta parte de arriba, pero me gusta que traiga la cola y la cabeza. Ya lo único que yo le voy a quitar son estas aletitas de los costados y es... ¿Sabéis que nunca he podido cocinar pescado porque me da mucha dentera cortar trozos del pescado? ¡Me da dentera, me da! Me pasa, siempre me ha pasado. De hecho, cuando yo he tenido que cocinar pescado, lo ha tenido que limpiar José, Kensuke. Lo ha tenido que hacer él porque a mí me da mucha grima. Y cuando vacías el pollo y las tripas, no, no, lo hace Kensuke siempre. Hombre, yo no hago nada de eso. Me da mucha dentera. Simplemente para que sea más fácil a la hora de comérnoslo. Y, bueno, esta ya te la sabes. Las tradicionales rayas a lo largo de la carne. ¿Cuál? Tiene razón. Padre, tiene razón. Hay un documental en el que se planteó que dentro de unos años, como producir tantos animales para tanta gente es insostenible, que al final lo que va a pasar es que la gente va a tener que comer insectos y que se va a normalizar comer insectos porque es mucho más barato y tiene la misma cantidad de proteínas. Eko, ¿cuántas proteínas tienen las cucarachas? Una cucaracha fresca contiene entre un 10 y un 20% de proteínas en peso. Eko, ¿cuántas proteínas tiene el grillo? Los grillos contienen aproximadamente 21 gramos de proteína por cada 100 gramos de grillo. Es imposible que me coma un grillo. No vamos a discutir sobre si comer grillos o no es algo bueno. No comáis grillos. Es que los grillos son insectos. ¿Cómo vais a comer insectos? ¿Desde cuándo se ha normalizado comer insectos? No estoy de acuerdo y no lo voy a hacer. Dependiendo del tamaño, esto nos va a ayudar para tres cosas. Pero la principal, que el sabor penetre mejor en la carne. Sabor que está totalmente basado en el ajo. Yo aquí tengo un puño grande de dientes de ajo. Voy a empezar a moler en el mortero. Ya lo he dicho antes, la mejor forma de usar el ajo es en pasta. No sabe igual si lo licuamos, si lo metemos a la procesadora. Aquí de esta forma va a soltar toda la esencia, todo el sabor y nos queda listo para aplicar. Mira, aquí ya no parece tanto, ¿no? Teniendo listo mi pescado, teniendo listo mi ajo, ya simplemente voy a ir agarrando así con la mano y se lo vamos embarrando. No dije cuántos ajos eran, pero cálculale unos 4 por cada pescado. Sé que suena mucho, pero realmente no todo se le termina quedando al pescado. La idea... A mí me encanta el ajo, chicos, me encanta el ajo y la cebolla. Yo es que se lo echo a todo lo que puedo, se lo echo, me flipa. Obviamente es tener estos cortes que le hicimos lo más abiertos posible para que precisamente ahí es donde penetre el ajo. Aunque yo lo estoy poniendo también por dentro de la cabeza y en general por fuera. Es bien, bien sencillo, lo estás viendo lo que tenemos que hacer y en realidad muy rico el sabor que esto le va a dar. Mira, aquí todavía me sobró un poquito, no se lo puse todo. Y aparte del ajo, únicamente le voy a poner sal. Es todo. Exactamente el mismo procedimiento, abriendo los cortes por todas partes del pescado. Aquí sí la sal es mucho más fácil de calcular. Pero créeme que con estos dos ingredientes nada más, ajo y sal, van a quedar... Chicos, ¿pero cómo lo va a cocinar? Frito, porque si es frito se va a quemar el ajo, porque yo tengo mala experiencia con el ajo. Yo tengo muy mala experiencia cocinarlo ajo. Si se te quema el ajo es lo peor que te puede pasar. Como se te queme un poco de ajo, ya te dejo de todo el plato. Perfecto, no necesito complicarme la vida con marinados. Sí, sí, hemos visto el promocional del churret hardcore, lo subiré a YouTube mañana. Y menos en una preparación tan casera, tan familiar, tan casual como son los pescados al disco. Los voy a ir pasando acá una charola para llevarlos al refrigerador. Y los voy a dejar, entre comillas, marinando únicamente en lo que preparo mi salsa. Esta la voy a preparar aquí mismo en el disco donde voy a freír el pescado. Primero lo voy a dejar que se caliente un poquito. Y por mientras voy a ir picando unos 6 chiles serrano, 8 o 9 tomatillos. Todo esto es muy por encimita, no estoy buscando nada finito. De hecho, trozos... Esos tomates verdes en España no existen. No es por nada, pero parece manzana por dentro. Pero no existen en España esos tomates, os lo juro. Y mirad que vengo de una ciudad que es famosa por la variedad de tomates que tiene. Los tomates así en España no existen. Grandes es lo que quiero. Y un cuartito o media cebolla blanca. No es una salsa de aceite, pero sí le voy a poner un poquito aquí al fondo. Y agrego todo esto que piqué junto con unos 4 dientes de ajo. Repito, esta no es una salsa de aceite, pero el hecho de que le estemos dorando, que le estemos salteando aquí un poquito con el aceite, pues sí le va a aportar otro gustito, otro saborcito. Luego de unos 8 o 10 minutitos voy a meter un poquito más de aceite y ahora sí agrego el tomatillo. Este igual lo voy a estar moviendo aquí. ¿Qué sabe? ¿Cómo más ácido? ¿A qué sabe? ¿Qué diferencia hay con el tomate rojo? Y constantemente, pero nada más unos 2 o 3 minutos que cambie un poquito de color. Después de esto ya me queda ahora sí todo ligeramente doradito. Ahora sí lo retiro y directo lo paso acá a la licuadora. Le voy a meter un aguacate, ya sabes, el oro verde para que nos quede más rica, más cremosa la salsa. Poquito nada más de cilantro fresco, jugo de medio limón, no mucho y sazono al gusto, sal y pimienta negra recién molida. La idea aquí es que no lleve nada de agua, se debe poder moler únicamente con el puro tomatillo. Es una salsa que claro que va también con la carne, pero igual con este pescado frito va a ser una joyita. Ve nada más qué cremosidad. Chicos, por favor, decidme qué diferencia hay entre este tomate y un tomate rojo porque es que no me pueden imaginar entonces el sabor de esta salsa. Porque es una salsa verde que parece guacamole o parece de chile, de chile, pero no lo es porque es un tomate verde. ¿A qué sabe el tomate verde? Ahora sí ya me regreso al disco, le voy a meter suficiente aceite para freír. Yo estoy usando aceite. ¿Pero qué? ¿Pero si encima viene una lata? ¿Si parece aceite de motor? Aceite de cacahuate, yo creo que con eso ahí está perfecto. Aquí sí le voy a subir un poquito más a la temperatura para que esto quede bien caliente. Y en este ratito saco los pescados del refrigerador para darle su buena enharinar. Fíjate, yo no le estoy poniendo un kilo de harina a cada uno, es más bien una pasadita nada más para que queden más ricos ya que estén fritos. Pero no tiene que estar completamente cubiertos, no te preocupes porque queden perfectos. De hecho, siempre es importante sacarles el exceso de harina. No estoy preocupada, tranquilo. Ya para saber si el aceite está listo, puedo meter un pedazo de cebolla, un pedazo de tortilla. El dedo, el dedo. Al principio se va a ir hasta el fondo, está frío. Pero ya que esté caliente, solito se va a ir para arriba y se va a empezar a freír. Yo como quiera, siempre te recomiendo tener... El dedo, el dedo. Mete el dedo, Oscar. Si no metes el dedo, nunca has de fiar. En un termómetro porque sirve para muchas otras cosas. La temperatura tiene que estar por ahí de los 180 grados Celsius, 350 Fahrenheit. Y ahora sí, para adentro, mis pescaditos. No dejarás mentir. Yo creo que no hay mejor sinónimo de la llegada de la primavera. Mejor sinónimo del calorcito, de algo rico, hombre. De los pescados fritos al disco. Yo estoy metiendo de dos en dos. Eso ya va a depender del tamaño del pescado, del tamaño del disco. Pero literalmente no hay que hacerles nada más. Yo después de unos 5 o 6 minutos les voy a dar la vuelta. Y quiero que me queden así como los estás viendo. Un colorcito riquísimo. Pero nadie tiene una olla así de grande en su casa con tanto aceite. O sea, yo tengo una sartén normal, Oscar. ¿Qué hago con mi sartén normal? ¿Cómo voy a hacer tanto pescado? Si me viven bien doradito. Pero, ojo, por eso mismo es importante sacarle el exceso de harina. Una pasadita nada más. Porque si no, este exceso se me va a ir al fondo. Se va a empezar a quemar. Se quema mi aceite. Y los pescados me van a salir los cafés en lugar de doraditos. Pero repito, aquí lo importante es que esto que acabas de ver es todo lo que hay que hacer. Que se cocinen parejito por ambos lados. Retiramos el exceso de aceite. Y siempre, siempre sobre un rack. Olvídate de las toallas. ¿Realmente todos los que vemos los vídeos? ¿Cuánta gente cocina lo que nos enseña Oscar? ¿O solamente los vemos porque somos unos viciosos? Es el equivalente a quien ve porno porque no puede hacerlo. O sea, es el equivalente. Somos unos viciosos. Absorbentes. Obviamente aquí la idea es que los vayamos sirviendo así tal cual como van saliendo. Calentitos. Vamos metiendo la otra tanda. Ya te lo decía. Esta es de las preparaciones más sencillas que puede haber. Y además no sabes lo rico que está oliendo. El aroma que va desprendiendo el ajo. Literalmente la envidia de los vecinos. Una chulada, hombre. Ojo, hay otro acompañamiento aparte de la salsa cremosa. Es otra salsa, entre comillas, muy rica. Pero que recomiendo preparar ya más cercana a la hora de servir en este momento. Lo único que tengo que hacer es mezclar tomate picadito, cebolla blanca, chile serrano al gusto. Col morada, que esto le va a dar más color y más textura. Cilantro fresco y aguacate. En España se llama lombarda la col morada. Básicamente esto es un pico de gallo tradicional de toda la vida. Lleva su limón al gusto, sazón al gusto. Pero aparte del color, la col o el repollo hace que se siente. El pico de gallo se lo puede echar a todo, ¿no? A la carne, al pescado, se lo puede echar a una ensalada, a lo que quiera, ¿no? O sea, para saber a qué... Porque me gusta mucho, me fastida el pico de gallo. Me encanta como sabe. Más crujiente, más rico a la hora de morderle y se lleva muy bien con el pescado. Aquí para este punto ya estoy terminando de pedir mis pescados. Te digo, es un procedimiento bien sencillo. Cinco, seis, siete, ocho minutos dependiendo del tamaño del pescado por lado. Escurrimos el exceso y listo. Ya para servir tenemos dos opciones. La presentación... Odio los guisantes. Bajo todo, o sea, odio los guisantes. Clásica que es con tu plato de ensalada, con tu plato de arroz. Que por supuesto nadie le va a decir que no, hombre. Esto es riquísimo. Una chulada, un clásico de cualquier pescadería. Pero si te soy sincero, a mí lo que más me gusta hacer es irle sacando toda la carnita al pescado. Que ya lo decía al inicio, las rayas me sirven. Número uno, para que penetre mejor el sabor. Número dos, para que se cocine más parejito durante la cocción. Y número tres, para que sea más sencillo atacar la carne. Nada más que cosa tan rica que hasta está brillando. Bien cocido el pescado por dentro. Y ahora sí con esto me puedo ir haciendo mis tacos de pescado. Bien servidos como siempre. Tu salsa cremosa de aguacate, que para algo la preparamos. Y el aderezo, salsa cruda o pico de gallo. Fijaos la diferencia. O sea, hemos visto antes un vídeo sobre cómo cocinar tacos con camarones. Y es súper diferente el proceso a este. O sea, es taco de pescado pero totalmente diferente. Y me flipa porque me lo imagino con sabores diferentes. Plato está riquísimo, hombre. Su arroz, su ensaladita. Por un lado, lo que tú gustes y mandes. Pero tú ya bien sabes que yo a mi taco no lo cambio por nada. Qué chulada el tacazo de pescado frito casero, papá. No es que sepa ajo. No es que sepa ajo. Es que le estoy avisando. Le acabo de avisar a toda la cuadra. Que aquí se acaba de preparar pescado frito con ajo. ¡Guau! Afuera de broma, el sabor está espectacular. Obviamente era lo que buscábamos, que se sintiera ese saborcito a ajo. Pero no creas que sobrepasa. No creas que es una cosa invasiva. Una cosa sí te tengo que decir. Si no te gusta el ajo, si no te gusta el ajo, pues pruébalo. Porque te juro que después de comer este taco, te va a terminar gustando. Es una delicia. Y ya lo decía también hace rato. Nada como un pescado frito en casa para que se siente el calorcito. Ahora sí arrancando con toda la primavera. Me habéis preguntado que para cuándo un vídeo de yo cocinando comida mexicana. Y veis que mientras digo esto se me está poniendo una cara sonriente rara. Y yo es que ya lo he hecho. Hay un vídeo de mí haciendo guacamole. Está aquí. No, no lo vamos a ver entero, pero quiero que lo veáis. O sea, este, esta es la obra de arte. La obra de arte culinaria y suprema. Mirad. No, no lo vamos a ver. No, tío, es increíble La receta de guacapole de Daruma Y ahí tenéis el vídeo por si os interesa Que en español es ¿Qué hay de nuevo hijo? Perfecto De nada chicos, de nada Ya os diré por qué mi guacamole es naranja Bueno, lo pone en el vídeo, miradlo, es muy divertido